Lucas 11 del 42 al 46 es el evangelio que corresponde a este día miércoles. Acompáñenos en nuestra reflexión. Estamos ya en el 14 de octubre y vamos al texto de hoy que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús respondió, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bueno, Dios a través de Jesucristo, Jesucristo mismo hace ver precisamente estas fallas de fariseos, de doctores de la ley y los compara con los sepulcros. Sí, pobredumbre, aquellos sepulcros que ahí están y nadie se da cuenta. Hay de ustedes, pagan diezmos de cosas muy pequeñas, sí, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Este doctor de la ley se sintió también aludido y dice, hay de ustedes también que ponen cargas pesadas, pero ustedes no las mueven. Eso no sólo habla para las autoridades religiosas de aquel tiempo. Hoy también nosotros, que nos decimos seguidores del Señor, hoy también nosotros sacerdotes, tenemos que tomar conciencia de que tenemos el riesgo de caer también en estas mismas actitudes. Que tenemos que ser capaces de que aquello que predicamos, que pedimos a ustedes, también nosotros tenemos que vivirlo. Y tal vez alguien de los que me escucha, es un predicador, es un catequista, que le toca enseñar, pues eso que enseñamos, nosotros tenemos mayor responsabilidad de vivirlo, de mayor responsabilidad de ponerlo en práctica. La palabra del Señor nos compromete y es la manera como hemos interpretado lo que decía San Pablo, una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque va en la dirección del que escucha, pero también va en la dirección de quien habla. También nosotros somos interpelados por la palabra, también nosotros somos llamados y exigidos a vivirla y todos caminemos en la escucha y en el cumplir la palabra. Gracias.